Una mujer y dos Un cero de la mañana, préstame la realidad Para seguir en los pasos nuestra pobre y no ahí se va Un cero de la mañana, préstame la realidad Para seguir en los pasos nuestra pobre y no ahí se va Un cero de la mañana, préstame la realidad